¡Vamos a empezar hablando hoy de Bere! Bere para mí, este personajillo que tengo aquí a mi lado. Ayer os dije que Jaime Izquierdo es amigo, Bere también es amigo, es una persona que me ha aportado bastante desde el punto de vista social media. Desde su niñez creció entre telas, sombreras, entre telas y máquinas de coser, ya que tanto su padre, que también está en Facebook, como su madre eran sastres. A él no le gusta el diseñador, nada de eso, él es sastre, le gusta ser sastre y friki. Le gusta ser sastre y friki. Es director general de Bere Casillas Ceremonia y consejero delegado de hombresdemoda.com y vicepresidente de clubdeprotocolo.com. Se define a sí mismo como un hombre hecho a sí mismo, soñador, incondicional, creativo, incansable trabajador, amante de la moda masculina, aunque los que conocen más bien es detallista, perfeccionista y con un estilo propio muy personal. Bere va vestido hasta durmiendo, va arreglado hasta durmiendo. Su carácter innovador y su ilusión, por compartir todo lo que sabe sobre imagen personal y moda para hombre, le hace adelantarse al mundo virtual, lugar en donde en la actualidad tiene magnífica presencia en redes activas como Facebook, Twenty, Twitter. Y es un canal educativo que tiene en YouTube donde comparte vídeos sobre consejos, ideas técnicas para vestir e instruir al hombre en un nuevo concepto creado por él que se llama Elegancia 2.0. De hecho, yo cuando doy la conferencia de video marketing, una de las personas que aparece como caso de éxito, obvio, es Bere. ¿De qué nos va a hablar un poco? Nos va a hablar que las redes sociales son una pequeña empresa, la piedra filosofal en la que habíamos estado buscando tantos años. Por primera vez, esperad que me están escribiendo en Twitter, me parece todo en medio de la pantalla. Por primera vez, con un blog ofreciendo contenidos de calidad a profesionales, una muy buena gestión de redes sociales, puntualizo una buena gestión de redes sociales guiada por profesionales y algo digno de comercializar. Puedo llegar a hacer unos buenos negocios y en algunos casos dar la pedrada a Goliat. Todo a costos, como una frase muy inteligente, ridículamente diminutos. Por este motivo, no termino de comprender por qué empresas de pequeño tamaño siguen dando vueltas y vueltas, malviviendo, sin reaccionar, llorando de las amarguras de la crisis y sin futuro a corto. Las grandes empresas ya han dado el paso de posicionarse en las redes sociales, ya que algo importante será que está ocurriendo en estos momentos. Es muy importante administrar cada una de las cualidades que cada red social tiene, intrínsecamente, por sus características especiales. Conocer cada una en profundidad y conocer cómo se puede adaptar a la filosofía de nuestra empresa. Esto puede marcar un momento de cambio importante para una pequeña empresa. Veréis que cuando veré, acabe su presentación, su empresa no es una multinacional, es una pequeña empresa. ¿Es esta, Veré? Sí. Y yo, sin más dilación, os dejo con el maestro. Veréis. Pues, antes de nada, muy buenas tardes a todos. Yo necesito estar de pie porque no puedo estar sentado en estas cosas de la formalidad y todo esto, no me gusta nada. Sobre todo, antes de nada, yo quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho que yo esté aquí esta tarde. A mí me ha perseguido por mail de forma dragoniana y la verdad es que llevamos un ritmo de vida últimamente un poco complicado y yo sé que para gestionar todos estos temas se lo han tenido que currar bien. Entonces, el punto número uno es darle gracias a todo el equipo del foro. Lo segundo, tenéis Valencia preciosa, absolutamente maravillosa. Y hoy me he pegado una masqueletada, que eso no lo sabe nadie. Y es la primera vez que he visto una masqueletada en mi vida, con lo cual, imaginaros la impresión que tengo. Bueno, yo conozco a mucha de la gente que ha pasado por el foro antes, pero hay una parte importantísima que vosotros, que yo quiero hoy matizar y dejar bastante claro, y es que hay muchas personas que os han hablado durante el foro de la parte técnica, ¿vale? Y yo hoy quiero cambiar totalmente el chip, quiero pasar de la parte técnica y me quiero meter más en profundidad en la parte teórica. O sea, yo voy a hablar hoy de la parte teórica y de lo que a mí personalmente me ha funcionado. Y para que os hagáis una pequeña idea de la persona que os está hablando esta tarde, yo tengo 45 años, yo soy sastre, o sea, me explico, persona que se agacha, corta trajes y toma medidas. Sastre, ¿vale? Vosotros sabéis que la sastrería tiene un avance tecnológico bestial, es una de las profesiones con mayor tecnología en el mundo, ¿vale? Eso de andar tomando medidas y probando trajecitos tiene una tecnología punta, chicos, que es la caña, ¿vale? Entonces, imaginaros la siguiente situación que es muy, muy, muy importante. Año 2007, 2007. Euforia económica en España, a tutti pleni, todos full, ¿vale? Y a mi tienda llegaban los novios a que los vistiéramos para su boda y lo primero que entraba por la puerta y me decía mamá. Porque sabéis que los novios los acompañan mamá. Decía mamá. A mi niño, a mi niño lo mejor y que es más guapo de todos. No es que soy gracioso, es que soy andaluz. Entonces, eso me lo ha descubierto y Gersón, efectivamente. Es la forma en la que los andaluces nos comunicamos. Bueno, eso era en el año 2007. Una empresa en Granada, ¿de acuerdo? En un pueblecito a un kilómetro de Granada. Y allí iba la gente en masa. Aquello era… Don Rafa, soy una muy buena tarde. Aquello era una cantidad de personas tremenda. Estábamos en un boom económico de la leche. Y era… Yo en mi vida había facturado tanto, tanto, tanto como en el año 2007. La gente que nos dedicamos a los trapos tenemos un problema. Y el problema es que tenemos que estar comprando las colecciones un año antes. O sea, vosotros acabáis de ver… Perdón, acabáis de ver la Pasarela Cibeles. Habéis visto la Fashion Week de Valencia. Y están presentando las colecciones del invierno próximo. O sea, no hemos agotado un invierno cuando ya está la ropa fabricándose. Entonces, en el 2007, que yo había conseguido casi, casi, casi rozar casi el 20% más de ventas con respecto al 2006, llega Bere Casillas, a Italia, y dice 10, 20, 100, 200, 300. Un 40% más de ventas porque, chicos, en el 2008 Bere Casillas iba a romper la pana. Ahora, noviembre del 2007, recuerdo, noviembre del 2007, alguien dice que si la burbuja inmobiliaria, que si va a estallar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que empieza toda aquella movida, que empieza todo a derrumbarse, y me encuentro el 2008 con que se me cae en la venta un 37% en mi empresa, más el 40% que yo había comprado de más. Y, además, para más coña, ese que decía que quería ser mi banco, que lo decía, acordaros, que no miento, decía en la tele, que queremos ser tu banco, y un full querían ser mi banco. Hasta ellos me cortaron la financiación. Mis pólizas de crédito, un sistema con que las pequeñas empresas nos financiamos, que nos dejan un dinero, lo usamos, pagamos, no sé si alguno aquí tiene alguna experiencia, porque, afortunadamente, soy joven y todavía hay parte de esa experiencia que no habéis vivido, pero de la noche a la mañana me encuentro en el 2008 con un crack económico en mi empresa que en mi vida yo había pasado tanto sufrimiento como aquel año. Además, aquel año fue un año difícil para nosotros. Imaginaros una sastrería en Granada, estancada económicamente, sin un puñetero duro, sin un puñetero duro y con más de 350.000 euros colgados en telas, trajes, camisas. En Granada. ¿Vale? Entonces, empiezo a decir, aquí tenemos que dar una salida, como sea, de la forma que sea, esto hay que hacer algo, porque lo que yo no puedo es estar en mi sastrería llorando la pena y mordiéndome aquí sin más salida. Y una de las cualidades que más admiro de vosotros, y honestamente, además de que, hombre, el hombre no me gusta, me gusta más la mujer, además que soy preciosa, y vosotros sois la caña, admiro a esta juventud que estáis viniendo, que aunque dicen todos que sois unos no sé qué, que si los nin, que si la hostia, mentira. Sois los más preparados que hemos tenido en la historia. Sois los mejores de toda la historia de España. Y estáis consiguiendo hacer cosas que nadie ha conseguido hacer en todos los años de historia que lleváis. Esos sois vosotros los que ahora mismo estáis ahí sentados, ¿de acuerdo? Y estáis ahí pensando, ¿y yo qué haré? ¿y yo qué no haré? Chicos, sois la caña, ¿vale? Mi hijo de 19 años, yo le digo a día de hoy, Pablo, dime la hora que es, ¿y sabe lo que hace mi hijo? Las cuatro y media. Mi hijo, esto no sabe lo que es. Y para vosotros es normal, pero para mí un cuarentón es la caña, o sea, no tenéis ni idea de lo que es un reloj en el concepto del reloj. Y yo soy tan torpe que yo, si me pongo con el ordenador, me tengo que poner con el ordenador, no puedo hacer dos cosas a la vez. Y mi hijo de 19 años y mi hija de 23 años son capaces de estar viendo la tele, pueden estar con el 20 abierto, escuchando música y mandando SMS. Sois la caña, sois la caña. Lo que vosotros estáis haciendo en esta sociedad no lo ha hecho nadie en toda la historia que llevamos de la humanidad. Estáis cambiando el concepto radical de cómo vemos las cosas, de cómo se leen los periódicos. Todos, chicos, todos vosotros. Entonces, puesto en esa tesitura, un cuarentón dice, o me subo o me quedo. ¿Y cómo nace esa chispa que en un momento dado dices, tengo que dar el salto? Un día, mi hija de 23 años tenía su portátil abierto y estaba con 20. En mi casa, 20 era una guerra nuclear, una guerra nuclear, porque yo no entendía qué contrales hacía mi hija si acababa de ver a su amiga y se ponía a chatearle y a contarle los mismos chismes a través de 20. No lo entendía. Mi mente, perdonad, de cuarentón, no es capaz de entender ese concepto. Y el Facebook. Pero, ¿y el YouTube? Que yo el YouTube solamente lo sabía que era el lugar donde todo el mundo subía la tontería para que la gente se descojonaba de risa. Eso era el concepto del YouTube. ¿Vale? Pues, cierto día tenía a mi hija el ordenador abierto y veo que está comentando una foto de un chaval que estaba vestido por mí y que el chaval estaba... Y me quedo flipando y digo, Aida, dice, sí, es Manolo que ha estado en la boda de su primo, se compró el traje y está diciendo, flipar con el traje que me he comprado. Vamos a ver, déjame, quítate y venga a pasar foto, y venga a pasar foto. Y, chicos, yo no tenía ni puñetera idea que todos mis clientes subían la foto a 20 después de casarse. Es que soy la caña. Es que soy la caña. Os voy a confesar algo muy íntimo, ¿vale? Que me pasó hace una semana. Porque es importante, es muy importante, muy importante que comprendáis el concepto que os voy a explicar ahora. Llega mi hija y se me acerca y me dice, casi llorando, papá, este fin de semana no puedo salir. Hija, tienes coche, tienes todo. ¿Qué te pasa? Me han robado la cámara de fotos. Y digo, hija, y es que para salir hay que tener cámara de fotos. Claro, y después, ¿dónde enseño yo dónde he estado? Y esa imagen típica de coger la camarita de fotos, poneros así y empezar, todo el grupo. Anda, que modo suena, ¿eh? ¿Cómo suena? Pues lo mismo pasa con las bodas, lo mismo pasa con todo. La gente se arregla, se pone guapa, se pone chula, y lo primero que hacen es empezar a subir fotos a 20. Ah, pues chicos, ve de casillas, arremanga las manos y se abre su primera cuenta en 20. 45, 43 años y me abre una cuenta en el 20. ¿Y qué digo yo? Pues por ahí empezó un poquito nuestra estrategia, empezamos, oh, un orgullo para mi empresa, haber vestido tu boda, encantado, y me respondían, es que me respondían y todo, coña. Oh, ver, es que eres un titán, eres buenísimo y tal, y yo allí con el ego ya que se me salía de ego, magnífico. Y esa fue la primera entrada y el primer contacto que ve de casillas, no como persona, sino como concepto de marca, empieza a meterse dentro del mundo de lo que denominamos el 2.0. Empiezo a investigar, empiezo a investigar, empiezo a investigar y resulta que dicen, pues para tu empresa YouTube puede ser algo chulo. Y yo cago en YouTube, vamos a ver, situaros, y nos volvemos al principio. Sastre de Granada, vosotros, mundo friki, friki, sastre, sastre de friki, como que no mola, o sea, vamos a ver, si la mitad de vosotros vais con los pantalones bajados enseñándolos en Lee y a vuestra bola, ¿qué pinta un sastre en el YouTube? Pues bueno, pues se me ocurrió un día absurdo de decir, vamos a ver, yo que soy bueno y que puedo hacer. Y le enseñé, o sea, me puse delante de una cámara de vídeo y me puse a hacer el nudo de una corbata. Lo subo y ahí se queda. Pues mira, pásamelo tú. Pasa, la siguiente, la siguiente. No, obviamente es para demostrar que soy sastre y es verdad. ¿Pasa? Ese me encantó, ese es el dinero de que lo veáis, chicos. A mí es que me encantó, me encantó. Yo lo vi y es que me encantó, ¿vale? Es el fenómeno que estáis consiguiendo que se revolucione. La siguiente, vale. Déjame el puntero un momento, vale. Yo creo que todo el mundo sabe leer esto, ¿verdad? O sea, hace dos años subí este vídeo y este vídeo tiene 1.337.000 reproducciones en dos años de un sastre de Granada que enseña a hacer el nudo de una corbata. Bien. Y un concepto que nadie es capaz de quedarse, ¿vale? Porque, oye, que honestamente, mola. Tener en un solo vídeo 1.400.000 reproducciones casi, mola. Os lo digo de verdad, ¿eh? Es molón. Pero fijaros que todo el mundo se le infla el ego de 1.400.000 reproducciones y no son capaces, no son capaces de quedarse en la clave de los vídeos, ¿vale? Y la clave de los vídeos... Shhh, dime. ¿Y ahí? Sí, aquí también. No sé si sois capaces los del fondo de verlo, pero la clave de los vídeos está ahí. 1.691 personas han votado, les mola. ¿Cuántos de vosotros veis un vídeo, os gusta y os paráis a comentarlo? Si vais echando leche, chicos. Cuando un vídeo, cuando un vídeo te paras y lo comentas donde sea, cuando has terminado de ver el vídeo y de pronto te nace una emoción y dices tú, ¡guau! ¡Qué bueno eres! Este vídeo es alucinante. Os paráis un minuto de vuestra acelerada vida para comentar el vídeo. Solo cuando un vídeo te impacta, te mola, te llena. ¿Vale? Pues, ¡qué pena! ¡Oh, qué pena! Y es una captura de pantalla. Si tenéis acceso a alguno... ¿Tú tienes conexión? Busca YouTube, veré casillas, nudo de corbata alucinante. Y es que no se va a poder ver. Error, lo reconozco. Oye, disculpadme. Y es la clave del vídeo, ¿eh? Vale. Este vídeo tiene 1.120 comentarios, ¿puede ser? Sí. 1.120 comentarios. Repito, 1.120 comentarios. Buenos y malos. ¿Vale? Eres una hortera vistiendo. Eres un hortero. Así no se viste desde hace del siglo pasado. Y eres la caña, eres no sé qué, gracias por ayudarme, me salvaste de la boda, me hiciste, ¿vale? Y entonces, 1.100 y pico personas se han currado un comentario en el vídeo. Uno. Mola. Dos. Esa es la información que yo utilizo, que yo utilizo, el feedback famoso, ¿vale? Sastre de Granada, feedback. Flipa. ¿Vale? Es que no os podéis imaginar lo que a mí me ha costado tragarme todo el palabra que vosotros tenéis de tecnología. Que eso para mí ha sido la leche. Desde el 3G. Que yo no sabía ni lo que era el 3G. 3G. Ni idea. Motorola, U6, huevo, llamada, mensaje, se acabó. Bueno, esa es la herramienta que yo utilizo para seguir construyendo contenidos para mi canal de YouTube. Veré. El vídeo es chulísimo, pero, oye, ¿cómo combino las camisas con las corbatas? Vídeo. Si tengo un traje negro, ¿cómo me pongo la corbata? ¿Cómo me pongo la camisa? ¿De qué color me pongo los zapatos? O sea, yo me paro a mirar con atención qué es lo que me están poniendo en el canal de YouTube para saber qué tengo que seguir haciendo. ¿Vale? Blog. No. Eso es el canal de YouTube que tampoco... Bueno, espera. Pasa un poquito para atrás. Es que esta cifra también mola. Esa. No se ve. Aquí la tecnología falla. Suscriptores. ¿Lo veis? 2.156 suscriptores. Eso implica que cada vez que yo subo un vídeo arriba, hay dos mil y pico personas que enseguida ya lo están moviendo. O sea, ya hemos conseguido esa amalgama de personas que son capaces de mover nuestros vídeos. Hay una cifra también muy interesante dentro de YouTube, ¿vale? Y me gustaría que vierais la realidad de cómo se sube un vídeo a YouTube, ¿vale? Trípode. Cámara. Casera. Bere Casillas. Delante de cámara. Hola, soy Bere Casillas y hoy te voy a enseñar el secreto para que tú puedas ajustarte un cinturón. ¿Os lo imagináis? Vamos a verlo desde otro punto de vista. Cuando estáis en un bodorrio y se acerca al cámara y os enchufa, ¿qué hacéis? ¿Mirar para Troya? Ay, a mí no, a mí no, a mí no. O sea, a todo el mundo le da un poco de vergüenza ponerse delante de una cámara de vídeo. Es que dicen, vos, tú es que, Bere, es que eres la leche. Digo, sí, señor, el primer vídeo me costó 68 veces grabarlo. Soy la caña. ¿Vale? Y ahora, esto fuera de contexto queda gracioso, pero ¿me permitís que os cuente el contexto? El contexto era, mi empresa, hasta aquí. La gente me tenía agobiado. Bere, mira, no sé qué, estos problemas, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y su jefe, en un trípode grabando vídeos. Y me decían, Bere, queremos hablar muy seriamente contigo. Hablar. Creemos que se te ha ido la pinza. Vosotros dejadme mi pinza y dejadme con mis vídeos, ¿de acuerdo? O sea, fijaros el contexto. Es que ahora se ve todo facilísimo, maravillosísimo y tal, pero imaginaros la presión, la presión que yo tenía encima con la empresa y con todo, y yo grabando vídeos. Y después, editando vídeos. Yo, editando vídeos, metiéndole sonido, cortándolo, pinchándole y tal. Claro, así llegaba a casa y en vez de encontrarme el amor espiritual de mi mujer, ¿sabéis lo que me encontraba? Veré, todos hemos decidido que se te ha ido la pinza del todo. Pues, así se empiezan a subir vídeos. Tan fácil, tan sencillo, tan tonto, como hoy se me ocurre estar en la Mascleta, que por cierto, ¿qué pasa de Mascleta? Y me cojo mi iPhone, le hago un vídeo y lo subo a mi Facebook. Yo flipo en colores. Chicos, es un milagro. Os lo digo, un cuarentón dice que eso es un milagro. Eso es una herramienta tan poderosísima que si vosotros supierais la capacidad real que tenéis, es alucinante. Pero alucinante. Mirad, un cuarentón piensa en que montar una empresa es edificio, perchas, obra, luces. Eso es una empresa. Pero, chicos, vosotros en vuestro dormitorio con tres ordenadores, ¿vale? Montáis una empresa que vale tres millones de euros. Hele vuestras narices. No quiero contar mucho de los blogs. Efectivamente. Yo no quiero contar mucho de los blogs porque, obviamente, ni yo soy un experto. Yo utilizo Wordpress. Para mí es muy comodito de usar. Pero sí que es verdad que el blog es una herramienta que te da un nivel, un prestigio y una calidad que no te lo da ninguna herramienta de Internet. El blog. Te da mucha credibilidad. Pero el blog tiene un problema, como lo tienen todas las herramientas que usamos en Internet. Si tú abres un blog, publica en el blog. El blog no funciona solo, ¿vale? Ejemplo real de mi vida. Ahora, obviamente, cuando empezamos a tener un poco de relevancia y un poquito de nivel y ya empieza la gente a decir lo que está haciendo Bere Casillas funciona, está bien. Empiezan a aparecer los periódicos, la prensa, la tele, la fama y todo lo que vosotros queráis. Un día llega mi mujer y me dice, Bere, yo quiero lo mismo que tú. Rubia. Sí, 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 sí. Lo mismo que tú. Blog, YouTube, Twitter, Facebook, Forkware. Ya. Todo lo quería. Pues nada, Rubia, como tengo buenos contactos, te voy a poner en contacto con una persona que te va a abrir tu blog, bien hecho, te va a abrir tu página web, bien hecha, pero hay que hacer esto, esto, esto. Yo lo hago todo. Vale. Día del estreno del blog. Y como no miento, pelosano.es. Llega el primer día del blog. ¡Wow! Y yo, como lo sabía, empecé a tuitear y a faceboolear. Nueva página web, ta, 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 ta. Empecé a llevarle tráfico de mis amigos. Y empiezo a llevarle tráfico contra su web. Y empiezan los comentarios en el blog. Atención, eh. Primer día de abrir un blog, comentarios. Eso es un puntazo. Porque yo, hasta los siete u ocho meses de tener mi blog, no caía en comentarios. O sea, blog, carrera en soledad. Un día, otro día, otro día. Esto no está pasando nada. Aquí esto no funciona. Yo para qué estoy haciendo esto. Y ahora el coñazo tenés que escribir en el blog. Y ahora que escribo, no recibo, no hago. Pero coña, chicos. Es que hay un movimiento que se está puruleando por ahí encima, que te están viendo en silencio y la gente no comenta porque no tiene tiempo de comentar. Pero está sucediendo, eh. Pues llega la rubia, primer día. Dos o tres comentarios en el blog. ¡Wow! La rubia. Se acostó. La reina de Saba. No os pueden imaginar, eh. La reina de Saba. Siguiente día. Después de su día de trabajo intenso, de su centro de belleza, tenía que ponerse a... Llegaba a casa ocho y pico. Teníamos que llegar con la cena, el niño pequeño. Todo tranquilito. Diez de la noche, el niño acostado, todo cenado, plato fregado. Todo tranquilo. Es el momento de publicar. Yo publicando, ella publicando. Matrimonio idílico. Fijaros, eh. No olvidéis. Era la rubia la que hacía un año. Se me estaba yendo la pinza. ¿Vale? Y publicando. Me decía la rubia. Esto del 2.0 es la caña. A ver, eh. Digo, ya te lo decía yo, mi vida. Esto es la caña. Al tercer día, se pone a ver no sé qué serie. Y obviamente estaban los platos sin fregar. Me puse yo, fregué los platos. Y ya la rubia era en la once y pico de noche. Y cuando se pone delante del ordenador a publicar, la rubia hacía. Pues lo voy a dejar para mañana. Sin problema, mi vida. Lo dejó para mañana. De esto, ha pasado un año y el mañana se convirtió en un año. Escribió tres posts y lo dejó. Y esta casa con Bérez Casillas. Y yo llevo un ritmo frenético. Quien sea capaz de seguirme, que me siga. Pero yo a las siete de la mañana, yo ya estoy en danza y yo acabo mi último tweet de entro en modo 2.0.0 cuando puedo ya escribirlo, ya por las doce y media, una de la madrugada. Todo eso a tirón. Se ha perdido la oportunidad de tener un blog chulo porque además tengo un grupo de seguidores que es alucinante y por mí, por contenido, por lo que sea, le hubieran ayudado a posicionar un blog decente. Y se perdió la oportunidad. Entonces, cuando uno decide abrir un blog es porque tiene que decidirlo, trabajarlo con constancia, con mucha perseverancia. Y luego, si hoy tengo que dejaros algo que no olvidéis nunca y que os llevéis a vuestras casas, es lo siguiente. Y os lo remacho, os lo resumo, os lo subrayo, no olvidar esto que os voy a dejar hoy. Bueno, vosotros no estáis capacitados, no estáis capacitados para saber si lo que tú me puedes ofrecer a mí, llevo años buscándolo, años. ¿Tú crees que a la gente le va a interesar lo que yo sé? Si hay otros que son muchísimos mejores que yo. Vamos a ver, que está Armani, que está, bueno, no voy a decir más marca, pero vaya, entendéis más marca, ¿vale? Y cuando a la gente le mola ya empezar a tener un traje, veré casilla, es por algo. O sea, que serán todos los maravillosísimos que sean. Bueno, pero yo he transmitido mis conocimientos, la gente ha captado mi forma de decirlos, le ha gustado eso de la elegancia 2.0, en Twenty se habla de 2.0, en Facebook se habla de 2.0, de elegancia, de corbata, de gemelos y, chicos, es que mola. Os lo digo que mola. Siguiente paso. Juan Carlos, por favor. Bueno, para atrás, vale, no, 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 ahí, vale. Berecasillas.es, Berecasillas.es es ni más ni menos que la puerta de entrada de nuestro marketing, de nuestro email marketing, ¿vale? Si estáis viendo aquí a la derecha está la suscripción, suscripción gratuita, a cambio de una suscripción gratuita, nosotros le damos un informe confidencial, que el informe confidencial es cómo ser elegante. Ah, hostia, no, que me había asustado, estaba oyendo un ruido y me había asustado. Perdonad. ¿Cómo ser elegante? Quien le interese cómo ser elegante, se descarga el boletín, Berecasillas.es, se descarga su boletín y semanalmente le vamos mandando un boletín con información. Dentro de ese boletín de información tenemos una parte en la que les vamos enseñando secretos de cómo ir a una boda vestido, cómo tiene que combinar unos zapatos, cómo impresionar en una cena, porque cuando un chico que a ti te mola, sí, a ti, te aparece en una cena vestido de una manera que tú te quedas flipada y además tiene un detalle, tú te quedas diciendo, André, amor, porque sois damas, sentís como las damas y por mucho maravillosísimo igualdad de sexos que queramos, mentira, las damas seguirán siendo damas en el sentido de que les gusta que un hombre las corteje, les gusta que un hombre esté pendiente de ellas, que tenga detalles con ellas, que la quieran, que las mimen y que las adoren. Eso es el instinto femenino por naturaleza, ¿vale? Lo mismo que a los hombres, lo mismo que a los hombres, nos gusta, nos gusta que una chica sea una chica, ¿vale? Porque yo, si tengo un machorro, no me gusta a mí. Yo quiero una mujer femenina, una mujer que sea mujer, ¿vale? No quiero un machorro. Entonces, que está muy bien la igualdad de sexo, que a mí me parece bien y a mí me encanta la paridad de todo lo que queda ahí de par, maravillosísimo, pero la mujer es mujer y los hombres seguimos siendo hombres. Y afortunadamente, si seguimos manteniendo ese concepto de ser tíos, caballeros y elegantes, el mundo seguirá evolucionando como mundo y si hace cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil años hemos llegado desde donde estábamos hasta ahora, es porque los hombres han cortejado a las mujeres, ¿vale? Y yo no sé por qué ahora no está de moda ser heterosexual, no está de moda. O sea, para ser bueno en el mundo de la moda hay que tener un poco de punto. Pues no lo entiendo, no lo entiendo, oiga, que yo soy heterosexual y yo tengo mi puntillo en la moda y me molan unos forritos chulos y no tengo por qué. O sea, ¿me entendéis el concepto? Que a mí los señores gays los quiero, los respeto porque forman parte de mi mundo, pero no entiendo por qué moda gay y si no, no puede entrar en el mundo de la moda. Pues, ¿por qué nos empeñamos en complicar la sencillez de nuestra vida en ese sentido? Todos esos detalles que os he comentado así muy a grande rasgo, elegancia 2.0. Y aparte de elegancia 2.0, perdonad, esa puerta de entrada que estábamos hablando, además lo utilizamos como una base para saber dudas, consultas, porque obviamente cuando se suscriben procuramos tener un contacto con nuestros chicos, y ellos nos van dando feedback también de lo que necesitan. Esto que veis aquí es mi criatura. Esto ni estaba previsto, ni yo tenía ni idea de que yo podía llegar a conseguirlo. Y la verdad es que es uno de mis orgullos, de verdad, presentarlo a mi hijo. Mi hijo se llama hombredemoda.com y es mi tienda online. Un sastre de Granada, tienda online. Pues mola, os lo digo que mola, ¿eh? Abrimos nuestra tienda online porque obviamente Granada ya se nos ha quedado en un nivel en el que hay que seguir saliendo. En hombredemoda.com vendemos, por el momento, cosas sin talla. Bueno, cinturones, tirantes, gemelos, corbatas. Vercasillas. Tirantes, vercasillas. Gemelos, vercasillas. Entonces, os lo digo porque, y os lo digo con esta tranquilidad y con esto que os comento, porque honestamente para mí, imaginaros, imaginaros, y nos vamos a volver en un momentito al principio del todo, ¿vale? Imaginaros en un momento cuando yo me ubico en Granada, en mi mundo de Granada, Granada tiene 250.000 habitantes, o sea, por ejemplo, Valencia, lo superáis en no sé cuánto. Imaginaros la situación, o sea, una empresita así de pequeñita, una tiendecita chiquitita en Granada, ¿vale? Consigue posicionarse en el mundo 2.0, empieza a abrirse camino y, para terminar, porque yo no quiero soltarlo en una charla aburrida, sino que, ¿turno de preguntas para después o ahora? Ahora, vale. Porque yo, más que otra cosa, lo que yo quería era que si alguien tiene dudas, tiene algo, y yo puedo echar una mano, por lo menos desde mi punto de vista, no, 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 técnicamente no soy el más especialista, ¿vale? Yo lo digo tampoco, pero yo os puedo decir bajo mi punto de vista cómo se podría hacer. Y os comento el detalle, y ya el final, que para mí es muy importante, es que después de entrar en toda la dinámica de nuestro blog, nuestro Twitter, nuestro Facebook, no, fijaros, ¿eh? Yo no he hablado ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Twenty, porque considero que eso lo tenéis más que machacado, ¿vale? Pero si alguno tiene alguna pregunta sobre Twitter, sobre Facebook, sobre Twenty, yo os respondo desde mi punto de vista qué es lo que me han aportado cada una de las redes. Bueno, pues, toda esta mole que estamos hablando tuvo el día 3 de mayo de 2010, un día histórico en mi vida. Fue el día en el que empezó a cambiarme ya toda mi vida entera, y desde aquel día ya nada ha vuelto a ser igual, ¿vale? Don Juan Carlos, abre el navegador, no, navegador. Lo teníamos abajo, abajo. Y, por favor, dale. No sé si se oye el sonido. Buenas noches de nuevo. Muchas gracias al público, está fantástico. Y un aplauso para ustedes, hombre. Muchas gracias. De verdad. Bueno, esta noche nos visita un sastre granadino que gracias a Internet ha conseguido competir con Zara, cuidado, con el corte inglés y con vos. Ha conseguido nuevos clientes moviéndose en las redes sociales, Facebook, Twitter, Twenty, todo eso. Por lo que a mí respecta, a través de Twitter, me propusieron muchísima gente, miles. Todas las redes, Joan, cuidado, las carga el diablo, ¿eh? Tú no te pongas, ¿eh? A la que me gusta es la de Ponset, a mí de redes. La de redes, sí. Es que me han preguntado, ¿tiene Twitter, Joan? Yo le digo, no sabe escribir. De dos huevos. Claro, claro. Tiene Twitter de dos huevos. Bien, ya no toco ningún tema más de estos contigo. Bien, un hombre, el que hoy nos ocupa, que incluso tiene un canal de YouTube, donde carga vídeos, cuelga algunos vídeos didácticos y con humor, como este. Mira, mira. Para planchar una camisa de la forma correcta necesitamos tres cosas. Número uno, una plancha. Número dos, una mesa de plancha. Número tres, una camisa para planchar. Correcto. También podías planchar la planta que está detrás, pero no queda igual puesta. Para hacer esta entrevista necesitamos dos cosas. La primera, un presentador. Bueno, es lo que había. La segunda, un entrevistado en el sofá, que ahora no está. O sea que, en lugar de traer una camisa y plancharla, nosotros traemos a B.D. Casillas. ¡Adelante, por favor! Quítalo, Juan Carlos, ya. Mi minutillo de gloria. No os podéis imaginar lo que pasa por ahí, ¿vale? O sea, es una experiencia alucinante, maravillosa. A mí me trataron como un rey. Y este señor consiguió cambiarme la vida. Yo aseguro que yo no he pagado aquí, ¿eh? O sea, vio el mogollón que se lió en Facebook, vio lo que se pidió, porque además aquí está toda esta fila casi de testigos de personas que estuvieron ahí empujando para que fuera hasta que me llevo. ¿Dime? Hasta las dos de la mañana. Porque además, como sabían que había mucho ruido en Internet, los cabronatos, en vez de ponerlo al principio, lo pusieron al final. O sea, la gente que estaba viéndome se tuvo que tragar todo el programa hasta casi las dos de la mañana. Porque sabían que había gente que iba a aguantar hasta las dos de la mañana, además de mi mujer, mi hijo y mi padre. ¿Vale? Y el secreto que vamos a desvelar hoy de esa entrevista, que eso es un hito que nadie sabe más que Paco Viudes y yo. Arroba, Paco Viudes, todo seguido en Twitter. Este fue el chico que se le ocurrió la brillante idea y obviamente ese día me acompañó. O sea, él salió desde Murcia, yo salí desde Granada y confluimos en Barcelona, ya estuvimos todo el día, la noche y tal, juntos, sin sexo. Y él fue el que, digamos, me empujó un poco el tema. Obviamente esto lo graban, o sea, yo lo grabé a las ocho de la tarde y yo estaba a las dos de la mañana en el hall del hotel, en una pantalla gigante, con Paco Viudes y yo sentados viendo el feedback de los Twitter. ¿Vale? Aquella noche, Bere Casillas, BFN, Buenafuente, consiguió el Trading Topic número 3 en España. Eso, pa' un salte de Granada, mola. ¿Vale? Y para terminar de cerrar todo este tema, mucho fama, mucho éxito, mucha historia, mucha subida de mis ventas, mucho de todo ese tema. Que bueno eres, eres el titán de la llanura, eres un crack, eres la caña, ves de Casillas, tal y tal y tal. Lo mejor de todo es que me ha cogido con 45 años, no con 20. Si tuviera 20 años seguramente tendría un subidón de ego de dos para de narices, pero con 45 años ya me puedo permitir el ojo de decir sí, no, no voy, quiero o no quiero. Porque como el dinero no es mi ambición, yo no trabajo por dinero. ¿Entendéis el concepto? Yo no sea vivo para ganar dinero, pero no es mi ambición acumular una fortuna tremenda. ¿Vale? Mi ambición es conseguir retos. Y lo que más me mola, y eso es cierto, yo lo demuestro cuando queráis, lo que más me mola es conocer personas. Me encanta conocer gente. Es que me encanta. A día de hoy tengo un nivel en el que ya me puedo ir a Bilbao y tengo mi gente, me puedo ir a Mallorca, me puedo venir a Valencia y tengo sitios donde ir, hoteles donde ir, amigos con los que salir y eso mola. Pero además de que mola, este fenómeno está pasando en Chile, México, Ecuador, Bolivia, Argentina y todos los que hablamos en lengua hispana. Porque obviamente el YouTube lo ve todo el planeta. Y como ya me han enseñado a manejar las estadísticas de YouTube, que para un sastre, eso de las estadísticas de YouTube, imaginaros, inside, incide, tú, 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 chicos, ven vídeos hasta en la Wii. Que yo no sabía que la Wii servía para eso. Pues yo veo a mi hijo, pero yo no tenía ni idea y cuando veo las estadísticas de YouTube me quedé a cuadros que es que desde la Wii, están viendo los vídeos de cómo se hace el ludo de la corbata y me imagino ahí el niño haciéndose el ludo de la corbata con la Wii. Es que tiene que ser una panza de raíz, de verdad. Bueno, pues entonces nadie se está coscando, nadie se está coscando ni está haciendo, perdonad, ni está siendo, de vez cuando se me escapa la S granadina, ni está siendo consciente de lo que está pasando. Y me gustaría compartirlo con vosotros por si algún día sucede lo que yo voy a decir ahora mismo, recordar que el día 9 de marzo del 2011 vosotros erais testigos de lo que yo voy a decir hoy. ¿Vale? Mucha fama, mucha historia, pero Bere Casillas, concepto marca, no hombre físico, Bere Casillas está posicionándose como una marca de moda. ¿Vale? Se está haciendo famosa como marca de moda. Con lo cual, a la vuelta de cuatro años, cinco años, seis años, diez años, puede conearse con Armani, puede conearse con Hugo, puede llegar el corte y decir, Bere Casillas, tu marca la que haremos dentro de uno de nuestros córneres en todas las ciudades de España. Puede darse. Soy bueno haciendo trapos, eso lo garantizo. Tenemos algo que la gente busca, que es que tenemos repercusión mediática en Internet y los demás se dan de leches por tener repercusión mediática en Internet. Con lo cual, igual se produce el milagro en España de que una empresa así de diminuta desde Granada se pueda posicionar en una marca internacional de moda de hombre nacido desde las redes sociales y empujados desde Internet. ¡Mola! ¡Mola! Encantadísimo de estar con vosotros, de verdad. Yo, si tenéis... Si tenéis cualquier duda, pasa a la última página que se queden con... ¿No? ¿Antes? ¿No? ¿No hay más? Bueno, ponéis los sitos donde me podéis localizar, pero que es fácil de localizarme. Twitter, Facebook, Twitter, donde queráis. Tened mucho ánimo. Son momentos duros, momentos complicados para todo el mundo, pero estáis en un momento con que parezca el cielo negro. Nunca en la vida la sociedad española ha estado tan preparada y con gente tan auténtica como vosotros. Sois únicos, genuinos, alucinantes y os repito lo del principio, chicos. Estáis cambiando desde la forma en la que se lee un periódico, un cuarentón, ocho de la mañana, cafelito, periódico físico, cómo se está viendo la tele, estáis revolucionando a los ministros y tenéis a las indes como las locas con las descargas. Y todo eso es gracias a que sois y tenéis una mentalidad totalmente distinta a la que teníamos hace cuatro, cinco, seis años en España o diez años atrás. Entonces, tenéis mucho futuro, tenéis muchas expectativas, lo único que queda son muchas horas de trabajo, muy, 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 muy profesional en Internet, chicos, ser muy profesional en Internet, vigilar mucho lo que hagáis en Internet porque las empresas de recursos humanos a día de hoy, cuando meten tu nombre en su currículum, chicos, miran en las redes sociales vuestro pasado, ¿vale? Y todo vuestro pasado lo tenéis en las redes sociales, las tonterías que habéis hecho antes y todavía 20 os permite cierta complicidad, pero como los de recursos humanos no son tontos, tienen chiquitos de 18 años metidos en perfiles de 20 y que te dicen oh, eres mega divina, déjame que te sea tu amigo en 20 y tú, ok, Mackey. Entonces, todos esos son los detalles que tenéis que vigilar mucho, tenéis que enfocaros mucho y sobre todo, quien decida darle el paso de trabajar en Internet siempre muy, 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 muy profesional. Hace dos semanas leí una frase que me encantó, no recuerdo el concepto de la frase, perdón, textualmente la frase, pero le venía a decir algo como, tanto como nos andamos quejando todos de la publicidad y de los hartos que estamos de que nos metan publicidad y cuando te dan en la mano la opción de hacer publicidad haces lo mismo que hacen los demás, ¿vale? Y si estás aburrido de los anuncios de televisión, de cómo te bombardean en Facebook, ¿por qué cuando tú tienes la opción haces lo mismo? A mí me molesta que me escriban en mi muro, yo no ando escribiendo en los muros de los demás y un día en Facebook me encantó la frase como, si yo no entro en tu casa a pintar mis paredes ¿por qué entras tú en mi Facebook a escribir en mi muro? ¿vale? Y todo eso se consigue siendo, siendo grandes y buenos profesionales. Don Juan Carlos. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta para ver, yo me gustaría hacerte una pregunta desde que has puesto la tienda online ¿qué repercusión no solo económica sino mediática a través de la tienda has notado? Es decir, ya no solo todos los blogs donde sabes que todos nos seguimos sino la tienda online ¿qué repercusión crees que has notado? Hasta ahora era fácil estar cerca de Beri y conocer a Beri pero yo me partí la cara porque tenía una corbata de Beri ¿sabes qué me gustó? Y claro, tengo en mi casa me la he puesto tres veces porque si me la mancho me entra un disgusto y tiene fotos en Facebook que confirma que tiene Y tengo fotos en Facebook con la corbata de Beri con las orejas de Pepe ¿no? Pero ¿qué repercusión? Sí, sí, fui el primero que se hizo fotos con las orejas de Pepe Y es verdad, es verdad Entonces, me gustaría saber ¿qué repercusión has notado a nivel mediático que la gente te conozca el poder tener tu producto? Ya no solo de ir a Granada para conseguirlo sino que... Pues vamos a desverar una conversación que Fátima Abril y yo hemos ido teniendo en el coche ¿vale? Y es la tesitura a la que me encuentro ahora mismo y es verdad es una gran tesitura y además os lo voy a decir adiertamente la tesitura en que me encuentro ahora mismo porque si alguno tiene una gran idea chicos cuando salga aquí a mi vera a contármela ¿vale? Y hacemos negocio Resulta que aparece Hombre de Moda Hombre de Moda tiene su venta de hecho por ejemplo hay un problema mundial ahora mismo tremendo es que no hay prácticamente materias primas ya tenía que estar en la tienda con la temporada de primavera-verano colgada y todavía no está porque obviamente me faltan artículos y no hemos querido cambiar todavía la portada ni nada hasta que no tengan los artículos Esto es la caña es lo más cómodo del mundo ¿vale? porque son los mismos artículos que vamos teniendo de nuestra tienda que van entrando los pedidos y es un gustazo el domingo por la tarde meterse en el sofá abrir el ordenador pinchar el email y empezar y el domingo la tienda online vende y el día de navidad vendió y el día nochevieja vendió es un puntazo obviamente hay que meterle una buena estrategia para que esa tienda sea relevante y se conozca porque apuntarlo de deberes para vuestra casa es que veré casillas ¿vale? quitarle el veré y empezar a meter búsquedas en Google la madre que lo parió que me ha traído desquiciado año y medio el coronazo sí señor luchando contra casillas 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 el tío con yo no sé cuántas búsquedas que traía a Roberto Cerrada mi asesor lo traía como a los locos vamos a ver espérate ¿vale? entonces la tesitura que se me plantea es la siguiente mal momento económico o sea alguien me puede decir a pronto bote si yo decidiera abrir una tienda ahora mismo en Valencia una tienda física para vender mis trajes ¿cuánto me podría costar? más o menos 300.000 euros montarla arreglarla pintarla ponerla bonita escaparate más o menos 250 300.000 euros sin comprar o sea alquilando yo no me voy a gastar 300.000 euros ahora mismo en abrir una tienda en Valencia cuando no hay una masa importante de millones por detrás para hacerle publicidad ¿vale? y porque obviamente a mí en Valencia me conocen un sector de internet pues tengo unas 10 a 15 personas en Bilbao en La Coruña en Valencia en Castellón en Madrid dispuesto a que yo los vista y le ponga sus trajes sus camisas sus corbates todo ese tema ¿vale? ¿cómo lo hago? o sea podría quintuplicar las ventas de mi tienda ¿me queréis decir cómo lo hago? ¿quién de vosotros estaría dispuesto a comprarse un traje a medida de gran calidad solo a través de internet? yo no yo he hecho experimentos online tomando medidas y todo ese tema vaya si aquí está el elemento que me va a inventar el escáner que lo ponga delante de la cámara y haga el tío talla 48 modelos de tantos de manga y tal traje a su casa pero es que todavía no existe ese escáner ya hay experimentos que pasas por un arco que te mide el contorno el cuello y todo pero todavía no lo hay y yo he hecho ya cuatro trajes que las medidas las he tomado webcam pero estaba la secretaria al lado o la prima o la mujer o lo que sea no me parece no es reconocerlo no es ortodoso o sea hay que inventar de alguna manera entonces la tesitura que tengo yo ahora mismo como empresa es me trinco las maletas me voy a la coruña voy a un hotel que ya tengo contactos gracias a internet muy buenos en hoteles planto mi maleta twitter señores estoy la coruña de tal día a tal día quien quiera trajes, camisas, corbates o lo que sea allí estoy en mi hotel hall del hotel copitas de champán jiji, jaja 10 trajes para Granada 7000 euros por poner una cifra ¿me comprendéis? o sea no hay un grupo inversor ahora mismo dispuesto a decir compramos la marca Vergasilla y la potenciamos no ha llegado a mí no me he recibido todavía ninguna oferta seria me han hecho algunas pero si os las presentara os tornillabais de risa directamente vosotros y ahora mismo estamos en ese momento o sea tenemos una tienda que nos da mucha relevancia tenemos relevancia empezamos a tener fama pero todavía no ha llegado el gigasalto después de las gigas ¿qué va Rafa? las teras el terasalto alucinar mega giga tera para un sastre es que es flipante es que os ponéis a alucinar y es flipante o sea yo cuando me veo trabajando con Macintosh me veo trabajando con iPhone que ya me descargo mis aplicaciones de iTunes es que es flipante entonces hay hay muchas posibilidades pero ahora mismo está todo es como imaginaros el concepto de vercasillo ahora mismo es un volcán está pero pues todavía no quizás sea yo que no sea la persona adecuada no sé por ahí está el tema más consultillas no os traguéis nada de verdad aunque sea aunque penséis que es una tontería no os traguéis nada si antes de montar la tienda ¿qué repercusión económica no en ventas perdón si ¿cómo has notado en las ventas en un contexto económico pues queda que era todo el tema online porque en YouTube o en Facebook y demás puede ser un éxito pero al final o sea dices que no trabajas por dinero pero bueno pues sí todos trabajan no no indiscutiblemente además esta es la pregunta de todos los congresos todo el mundo dice ¿cuánto han aumentado tus ventas? y aquí tenemos un baremo complicado de medir y yo lo digo siempre honestamente ¿vale? muy complicado de medir ¿cuánto hubieran seguido cayendo en mis ventas si yo no hubiera hecho nada? ¿vale? primer baremo segundo está terminado el 2010 o sea ahora mismo ya tengo los datos fresquitos del 2010 del 2010 con relación a 2009 que son años distintos es que hay muchos conceptos que no pueden mezclarse de la empresa por ejemplo si yo miro los datos de 2007 y los comparo con 2008 es para morirse si los comparo de 2008 a 2010 o sea es complicado si yo miro datos puros y duros de esos que a vosotros os gustan manejar de 2009 al 2010 31,75% de crecimiento o sea de aumento de ventas del 2009 a 2010 a mí es una cifra que me ha molado para que te voy a engañar ¿vale? o sea es una cifra que me mola ¿cuánta repercusión de esa cifra tiene el negocio online? directamente o sea ¿cuánta gente me ha venido directamente online? yo hay un concepto que sí que he podido medir muy bien que es ¿cuántos trajes hemos vendido por estar la gente o venir la gente de 20 de 20 de 20 a mi tienda? Aproximadamente llevaremos unos 675 trajes vendidos desde 20 a la tienda atención no trajes de mil euros ¿vale? porque yo tengo una línea más económica se llama Elegant que son unos 190 200 y pico trajes que son de estos muy ceñitos muy empaquetados tipo duque para que lo enteréis imagínate el duque allí llegando unos 500 y pico trajes aproximadamente en 20 de repercusión ¿y tú cómo sabes eso? yo utilizo un mecanismo infalible preguntando ¿y tú cómo sabías que yo tenía esos trajes? pues en el 20 es que no hay más o sea es que muchas veces nos miramos en ROY en no sé qué en sistemas de mediciones de la hostia que yo flipo en colores con un palabra que yo flipo cuando es mucho más fácil que todo eso en mi negocio atención yo una gran empresa obviamente tiene que tener otros mecanismos de medir pero yo estoy hablando de una pequeñísima empresa como la mía cómo conseguimos todo ese tema de retorno yo creo que le estoy empezando a robar tiempo a otras personas no, no, no nos quedan ya vale, vale ¿alguna otra pregunta para ver? desde Twitter o desde desde streaming no se puede ¿no? desde streaming no papá buenas noches ¿vale? ¿os puedo hablar de papá? seguramente mi padre nos esté viendo por streaming ¿vale? 70 años 70 años hace un año y medio no sabía ni cómo se encendió un portátil 70 años mi padre ¿vale? y yo no sé si papá si eres capaz de escribir en tu muro algo de Facebook ponlo que lo vamos a ver en directo y mi padre a día de hoy sabe lo que es streaming ¿vale? porque mi padre me dice es que lo he contado en la comida y es verdad cuando uno yo soy una persona que soy poco padrero y poco madrero o sea mis padres están separados y yo no no llego a casa y me pongo a hablar con mi mamá ¿cómo estás? ¿bien? ¿estás? no sé no sé cuánto y mi madre yo no sé por qué tiene el don de llamarme por teléfono cuando más pilla estoy siempre es que tiene ese don 7 de la tarde la tienda peta de gente y le tengo un sonido especial en el móvil a mi madre que es una alarma guan 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 digo mi madre la madre que la parió siempre igual mamá por favor es que estoy ahora mismo con 3 clientes en cuanto termine te llamo de verdad por favor claro llego a las 10 de la noche acabo en la tienda los pies sabiendo que tengo que seguir publicando y escribiendo y todo pues claro lo que me voy me voy para mi casa me pego una ducha una cena y me da y vosotros creéis que yo me acuerdo de mi madre pues no me acuerdo de mi madre para qué voy a cañar ni de mi madre ni de mi padre entonces un día llega a suena el móvil y mi padre me llama y me dice porque vosotros sabéis cuando los padres hablan de coña y cuando hablan de verdad y el mío me hablaba de verdad no tienes vergüenza ¿qué pasa papá? me he tenido que entrar por el director de mi banco que ayer estuviste en VO7 papá ¿tú te crees de verdad que yo estoy pendiente cuando salgo en VO7 en Canal Sur en Canal Now o donde me llaman de verdad papá yo no estoy en esas cosas es que no puede ser porque el director de banco si lo vio pero yo no y una bronca aquel día este fin de semana vente a casa se viene a casa con su portátil le abro su Facebook y Paco Casillas Paco Casillas papá de Bere Casillas ni os va a responder ni os va a aceptar la amistad posiblemente salvo que le digáis acabo de ver a tu hijo en el congreso de no sé qué no sé cuánto no sé cuánto qué hijo tiene entonces dice mi padre y pincha estoy descubriendo las puertas de entrada al Facebook de mi padre vale ¿qué es lo que hago ahora mismo? yo sabéis quien me sigue en Facebook sabe que todas las mañanas hago una mini reflexión que es la primera chorrada que se me viene a la cabeza esa es mi mini reflexión me siento delante del ordenador ocho y media ocho y pico de la mañana abro y lo primero se me viene a la mente pues hay veces que hablo de moda hay veces que hablo de sentimientos hay veces que hablo de amor porque ese día estoy muy enamorado otro día que estoy muy decepcionado y pongo mis decepciones otro día una chispita que os ayude a ser cada vez más no sé mini reflexiones y automáticamente cada vez que salgo a algún evento a cualquier sitio usted donde esté lo pongo en mi muro de Facebook vale la gente piensa que lo hago para decir estoy en la mascretada de Valencia pues no pues lo hago para que mi amigo y mi padre se entere de donde estoy claro el problema es que yo tengo tres mil quinientos seguidores en Facebook y empecé a comentar oh que chulo oh si y mi padre se le va la pinza claro el pobre mío no es capaz de seguir todos los comentarios que se mueven pero setenta años ¿vale? y ese caballero es digno de admiración ¿vale? el hombre con sus dos dedicos claro ¿qué comentarios puede escribir? pues lo que pueda escribir el hombre y además ¿qué pone? me gusta 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 es el botón que más le gusta me gusta es un salto maravilloso de verdad yo creo que si no hay más nada ¿verdad? si, si, no de redes sociales hay algo un segundo un segundo que hay algo de redes sociales mejorando mi vida te pregunta que como usas Twitter para promover mejorando mi vida te pregunta que como dile a mejorando mi vida que yo le voy a enseñar como se puede mejor a ver va ¿cómo usas Twitter para promocionar tu marca y con qué tipo de tweets y que aprovecha para felicitarte por tu exposición grandísima pregunta que buena de verdad es muy buena muy buena muy buena si recordáis lo que acabo de decir hace un ratito si yo utilizo Twitter como lo usan muchas empresas yo es que es que paso ya hasta de ellas vamos a ver me solicitan amistad en Twitter les abro la o sea los acepto y lo primero que hacen es mandarme un DM y quiero que visiten mi blog porque soy la caña de España vamos a ver si no sé ni quién eres ya me está dando caña vamos a ver la magia que tenemos en Twitter que para mí es una herramienta que es genial porque por Twitter tengo la culpa de conocer a toda esta peña que tenéis aquí delante ¿vale? Twitter a mí me ha abierto las puertas a muchas empresas a muchos buenos contactos y a gente realmente magnífica pero en Twitter yo lo único que hago es lo mismo que veis aquí trasladarlo a Twitter o sea estas chorradas estas tonterías que yo digo las digo en Twitter ¿vale? y procuro ya no tanto ya lo reconozco ya me ha llegado un límite en el que ya casi no puedo pero yo me acuerdo al principio sobre todo porque en todos los sitios donde esté veré casillas y encontréis una foto mía una foto de mi cara lo llevo yo yo soy tan capullo de que no permito tener ningún community manager que me lleve mis perfiles donde yo tengo mis fotos o sea los de mis fotos son míos y eso lo respondo yo y los manejo yo el resto de perfiles tienen su tema ¿vale? hay veces que los manejo yo hay veces que no porque obviamente afortunadamente esto ya se va haciendo grande genera una cierta pasta que ya podemos invertirla en que me quiten muertos de encima y los muertos de encima es tener que responder muchas cosas que ya están sabidas que se puede hacer o sea ya empezamos a poder tener gracias a Dios ayuda ¿no? y los perfiles donde veáis mis fotos son míos reales o sea los contesto yo y los respondo yo entonces en Twitter básicamente es dar a conocer a la gente o sea darte a conocer a la gente que la gente sepa que existe obviamente si no interactúas das conversación le preguntas cómo está su hijo y empiezas a enterarte un poco de lo que es su vida la verdad es que Twitter no tiene mucho sentido porque si lo único que haces es colgar un enlace a tu web un día un enlace a tu web otro día otro enlace a tu web otro día pues la verdad es que Twitter te lo cepillas tú solito y a marcha forzada no te va a hacer caso ni Dios en cambio si tú empiezas a interactuar y aunque tú veas que no te hacen caso interactúa ¿vale? buenos días estate un poquito pendiente de las conversaciones que van a tener los demás no te quedes en el gurú de los guruses ¿vale? que los gurús no te hacen ni un puñetero caso pero es que ni a mí ni a nadie o sea esos megagurús yo hasta algunas veces cuando algún megagurú me lo me hace follow en Twitter hasta yo me sorprendo te lo digo de verdad hasta yo me quedo diciendo coño que mosca te ha picado porque los megagurús me conocen todos no hay ningún megagurú de España que no me conozca y que no sepa quién soy porque me han visto en conferencias porque hablan de ellos hablan de mí ellos en sus ponencias en los megacentros universitarios de todo el mundo y os digo del País Vasco de Madrid de Barcelona y no voy a mentar nombres porque obviamente todo el mundo sabe esos megagurús en qué sitio imparten clases y los capullos no me siguen pues peor para ellos así de claro peor para ellos ¿vale? porque igual le podría caer una corbata gratis o algún trajecico gratis porque me apetece porque me hacen feedback pues chínchate que no te lo hago entonces lo importante en el trabajo con Twitter es tener esa relación face to face empezar a hacer gente y uno de los mayores milagros que se produce entre el 2.0 que nadie entiende es que tú no puedes tener relaciones gansas chulas y molonas desde el salón de tu casa no puedes los seres humanos como teneremos relaciones chulas gansas y potentes mirándonos a los ojos y diciéndome como me mola conocerte hay que ir a eventos hay que ir a congresos hay que ir a todo lo que semené a todo lo que semené veré que así ya ha cogido un avión en Granada de mi bolsillo se ha ido hasta Barcelona ha comido en una East and Twitch un evento que hacemos los tuiteros de Barcelona ha terminado la comida y a las 6 de la tarde ha vuelto a trincar su avión para volver a Granada de mi bolsillo y la comida de mi bolsillo pero yo sabía que en aquel evento había 4 personas que yo tenía que conocer y ¿sabéis lo que hice? irme tirado para ello y conocerlo soy Bere Casilla coño Bere Casilla sí señor en persona yo y ahí empieza a producirse uno de los mayores milagros Twitter es la puerta para conectar pero los seres humanos seguimos conectándonos físicamente rozándonos abrazándonos viendo la cara viendo si la persona que tiene delante un falso o no es un falso porque eso mirando al ojo a las personas se les ve cuando te hablan con transparencia cuando son cristalinos y cuando el tío te está diciendo eres el titán de la llanura el mejor y te está mirando para el suelo por Dios por Dios cuando una persona honesta sincera y cristalina te va a enamorar mirando a todo sitio estoy profundamente enamorado de tu belleza porque todavía si en vez de bajar el ojo de los ojos los bajamos a otra zona perdonad todavía tiene su sentido ¿vale? todavía pudiera tener su sentido pero mirando para todos sitios y ahí te das cuenta cuando una persona es fuerte no lo es y es el roce 1.0 si es que volvemos al principio aunque estemos en la máxima tecnología esa es la clave de muchas de las cosas que yo he conseguido en Twitter yéndome a Madrid a Barcelona a Málaga a Cádiz a Sevilla a Zaragoza a todos sitios donde yo veía en internet que había un evento y había personas importantes es que vale una pasta pues cómete cuatro bocadillos y móntate en autobús si quieres o estate toda la vida siendo un puñetero desconocido lo que tú quieras ¿Alguna más explica? ¿Algo más corta? Que le pregunten la hora ¿Qué hora es, Bere? ¡Pam! Rápido ¡Pim, pam! Yo he dicho que me cortáis a mí, me dejáis y a estos chicos los tengo aquí hasta las 8 de la tarde Pues nada además puntuales 25 paramos un ratito y seguimos luego con la siguiente conferencia Gracias, Bere Aplausos Gracias Aplausos 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 Aplausos